¡Oro, oro! ¡Oro, oro! ¡Metal! ¡Oro, oro! ¡Oro, oro! Ahí viene el toro Lo que yo quiero es orear Ahí viene el toro Que salga el toro, lo que yo quiero es zorear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito Que lo que yo quiero es zorear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!